¿Y por qué no querés venir al colegio, mi amor? ¿Por qué esta escuela no me sirve? Yo quiero ir a una que te enseñe a ser astronauta. Yo puse el óvulo. Andá a cambiarte, mi amor, que estamos llegando tarde. Tenés dos cambios arriba de la cama, hoy tenés actividad física. Tenés un match. ¿Un match? Yo la panza. No soy instructora ni doctora. Es una mentirita liviana para mantener la armonía, ¿vale? Yo la esperma. A mí todavía me pesa el cuerpo. Me pesa como cuando me llamaba Federico. A veces sobra con una sola madre. Imagínense con tres. Gerardo. Nos parece un osito de peluche, pero... Me robaron el tema. Sigue siendo mi canción. No sé, me llamaron para un casting. Tengo unos nervios. Cuando algo no me sale, me decís que sea valiente. Yo lo que necesito es firmar el contrato ahora. Bien, 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 bien. Se le cayó el diente. Somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos reglas diferentes. Y bueno, pero somos las mejores madres que podemos. Basta, mamá, no te entiendo nada de lo que me decís. A mí no me lo dijo, yo estoy bien. Yo también estoy bien. Yo también estoy bien. ¿Voy a tener que dibujar a mi familia? No. Ay, qué suerte, porque son muchas mamás y me canso. ¡Vamos a mi familia! ¡Vamos a suerte, porque es mi familia! ¡Vamos a mi familia! ¡Vamos a mi familia! ¡Vamos a mi familia! Gracias por ver el video.